Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar explorando todas las cositas de Navidad que están en el Dollar Tree. Fui a dos tiendas distintas para llevarles más variedad de cositas que están disponibles. Les digo que este 2020 en cositas de Navidad del Dollar Tree está increíble. Por ejemplo, estos vasitos me encantaron, chicas. De verdad que son muy buenas ideas para dar regalitos y ahora que estamos en medio de la pandemia, creo que es mucho más importante enviarle ese regalito a esas personas especiales, a nuestros familiares y amigos, ya que tenemos esa separación, esa distancia, pero podemos darles un detallito y por eso no tenemos que tampoco sacrificar el bolsillo. Siempre en el Dollar Tree tienen muy buenas flores para hacer todas esas manualidades, centros de mesas, cositas que tú quieras personalizar en tu casa. Tienen muy buena variedad en las dos tiendas que estuve visitando, así que vale la pena que revises muy bien. Y uno de los favoritos de todos los años en el Dollar Tree son los adornos para el arbolito. Me gustan mucho, siento que cada año como que están mejorando la calidad de estos y como pueden ver hay tanta variedad que te puede ayudar también para hacer algunas manualidades. Si este video llega a los 500 me gusta, vamos a hacer manualidades de Navidad. Les voy a estar dando ideas diferentes de centros de mesa, de cómo hacer una guirnalda. Así que vamos, activar estas notificaciones porque esto se viene muy grande, chicas, para esta Navidad. Y como ven, este está de moda. Miren estos cuadritos de blanco y negro, que es algo que yo estaba mostrando desde el 2018 que me encantó cuando comenzó este tren. Ahora está en todo su auge. Miren estos muñequitos que puedes utilizar si te gusta usar el tren alrededor del arbolito. O si tienes un pesebre en casa, tienen cositas muy lindas por tan solo un dólar. Y miren estos Santa Claus, me parecieron tan, pero tan tiernos. Están muy bonitos los adornitos individuales para el arbolito. Y este año el dólar tree no tiene nada que envidiarle a Target, a TJ Maxx, hasta Pottery Barn. Porque miren esta preciosidad de vasitos, tacitas, platos, llanos, hondos, de postre, en colores tan lindos. Únicamente tienen esta línea, por lo menos lo vi en estos Dollar Trees que estuve visitando. Pero puedes hacer todo tu conjunto para la mesa. Y también tienen estos platos grandes llamados Charger, que colocas en el fondo y hacen de que tu mesa se vea tan elegante. Y miren estas copas tan divertidas con estos mensajes también. Y miren este platito que es para las galletitas de Santa Claus. Yo tengo uno de estos platitos y ahí mis hijos les dejan galletitas al Santa para que les dé buenos regalitos. Y me encantó ver toda esta maravilla de platos. Créanme chicas que están volando, así que pónganse las pilas. Y aunque las vajillas sean una belleza, pero quizás no tienes espacio para estar guardando todas esas cosas. Tienen platos desechables que están muy bonitos. Y de verdad que tienen toda la colección, ya sea los platitos que tienen así como caricaturas me gustan para niños. Y tienen también la servilleta que hace el juego con este. Así que tienes esta alternativa también. Y algo que me encantó chicas fue que tienen también cositas para decorar. Por ejemplo, la mesa, decorar también las sillas. Está precioso. Tienen también esto para los postres. Tienen capacillos para cupcakes. Tienen de todo para cocinar y también para la cocina. Tienes también agarra ollas. Tienen estos pañitos que me encantó. Este modelo, ustedes saben que me gustó mucho, que es el de cuadritos. Lo tienen todo y puedes hacer también juegos. Y esto también te sirve de regalo para familiares. Está precioso. Y algo que no puede faltar en todas las navidades son las tarjetas navideñas. Y el dólar tri las tiene en tan solo un dólar. Y las tienen también en español. Busquen estas que dicen vida porque estas están totalmente en español. Así, vida como lo leen allí. Y me gusta porque también tienes opciones de tarjetas que te sirven de regalo. Esas tarjetas donde puedes colocar gift cards o las tarjetas donde puedes colocar dinero. Eso está muy bueno. Y me gusta también que las tarjetas de navidad pueden también ayudarte a dar ese mensaje un poquito más divertido. Tienen unas tarjetas que no tienen nada que envidiarle a todas las que venden en Target. De hecho, tienen hasta la misma marca de Hallmark. Y miren esta ternura de este gatito precioso. Y a los que les gusta un perrito. Tienen estos que están, de verdad, parecen una tarjeta de 5 dólares. Y en la época de los regalos, que es la navidad, las envolturas chicos, tarjetas, también esos lacitos de regalo. Todo va a estar más económico en el dólar tri. Y en serio que tienen muchos detallitos para hacerlo más bonito. Y si estás buscando también esos regalitos económicos para maestras, también conocidos, compañeros de trabajo. El dólar tri tiene bellezas como estas tazas de café que me encantaron. No pude comprobar de que estén libres de BPA, pero el detalle está que el modelo está muy bonito. También tienen unas tazas de porcelana que me encantaron de navidad. Ahora, pare lo que son otro tipo de regalos. Las mediecitas te van a dejar siempre muy bien, especialmente si estás haciendo cestas de navidad. Vas a tener muchos artículos pequeños para colocar dentro. En cuanto a los regalos de niños, hay maravillas en libros educativos de navidad. También tienes estos peluchitos. Mírenme la calidad de estos peluchitos. A mí me impactaron. Y también tienes tanto gorritos navideños, tanto para niñas, niños, también unisex. Y hay mucha variedad. Me sorprende que tienen más variedad también que Target en el Dollar Spot. Y la calidad se ve muy bonita. Y todo esto también te sirve para las fiestas navideñas. Puedes usarlo para verte un poco más divertido. Si tienes este tipo de fiesta con ese suéter feo que se usa mucho aquí en Estados Unidos. Y también hay muchas cositas que puedes usar para los regalitos de los amiguitos de tus hijos en las escuelas. Tienen desmarcadorcitos, cositas pequeñas. Y también tienen muchos caramelitos que son como ese detalle extra. Si le colocas un caramelito, un chocolatito a un regalo, se va a ver mucho más lindo. Y créeme que la persona lo va a apreciar. Y yo como soy una parrandera, esto me encantó. Y es que tienen muchas cositas para disfrazarse de Navidad. Y tienen hasta esto para poder hacerse fotos en Navidad, chicos. Me encantó. Espero que busquen uno de estos kits para fotos y selfies en familia. Y si eres de los que les gusta hacer regalos, manualidades. Tienen cajitas preciosas para poder colocar allí dentro, ya sean galletitas o manualidades especiales que estés desarrollando. Y me encantaron estos envases de plástico. Están preciosos para poder transportar todos tus regalitos. Y también tienen estas latas increíbles para poder hacer las galletitas. Esas galletitas de Navidad van a dejarte muy bien parado con tus vecinos. Y demás, está decirles que tienen muchos detallitos decorativos como las botas de Navidad. También tienen pequeñas esculturas y mucho material para poder hacer manualidades entre mis favoritos. Y los que yo hago todos los años son los ornamentos que hago con mis hijos. Y dejo que ellos desarrollen su habilidad y también su imaginación creando ornamentos especiales para sus abuelos. Así que espero que estas ideas les encanten, les motive a ir a la tienda del dólar. Y entender de que no necesitas mucho presupuesto para poder decorar lindo. Dar un regalo que esté bonito y que se vea bien elegante. Y si quieren más videos como este, no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta y por supuesto escribir un comentario debajo. Vamos a llegar a esos 500 me gustan con este video para continuar y hacer una parte 2 de manualidades de Navidad. Les quiero con el corazón y será hasta la próxima. Chao. Chao.